Hola, mi nombre es Redis Palacio y soy estudiante del programa Full Specialist. Decidí regresar a la escuela para emprender una carrera nueva que me apasiona. Elegí a Celebrity School of Beauty por su gran metodología de enseñanza. Lo que más me gusta de las clases es la dinámica del aula, que es familiar y te promueve seguir estudiando. Entre mi profesor y el personal han hecho mi experiencia educativa más agradable. Me he decidido por la industria de la belleza porque es una profesión que siempre me ha gustado. Ahora me siento bien preparada para comenzar a trabajar como una profesional.